Se viene desnuda, finalmente llegamos a la producción de lo que es el taller de montaje escénico. Después de un proceso largo, tuvimos todo un año, más esta otra mitad. El año pasado fue un año intenso, donde no llegamos a mostrar, pero sí hubo un proceso de pensar, de pensar el taller, de por qué lo hacíamos, de cuál era la injerencia que tenía en esta ciudad. Pensar un poco la actividad desde adentro, la actuación también desde adentro. Así que, finalmente este año arribamos a Desnudas. ¿Qué es Desnudas y con qué se va a encontrar la gente que venga a ver esta obra? Bueno, Desnudas es una adaptación de una obra que se llama La Edad de la Ciruela, que es de Aristides Vargas, que es un autor mendocino, que en este momento está viviendo en alguna parte de Latinoamérica, no recuerdo cuál. Es una obra que se ha hecho también bastante, es una obra de, fundamentalmente, personajes femeninos. Habla sobre la mujer, habla, como bien dice el título, sobre la edad. Es una obra melancólica, es una obra con un humor también bravo. Se van a reconocer, fundamentalmente, en las escenas, todas las mujeres que vengan a ver la obra. Creo que todas las mujeres, pero también todos los hombres, digamos. Yo creo que no hay nadie, es una obra muy sensible, digamos, desde donde plantea el lugar de la mujer en la vida. En el rol de madre, en el rol de hermana, de hija, de amante, de tía. Digo, es un retrato familiar desde el lugar de la mujer. Y otro de los desafíos, se podría decir, es la cantidad de puestas que van a tener. Y ese fue otro de los planteos, así, con los que vine machacando. La idea no era hacer solo una muestra, digamos, sino poder llegar a un estadio como el de poder realizar muchas funciones. Porque una obra, digamos, después de ser estrenada, como pasó en su momento con lo del humo, de la somnolencia, después de ser estrenada empieza como otro proceso, en donde empieza a interactuar con la mirada del público, con lo que el público empieza a devolver. Digo, empieza a tener otro crecimiento. Entonces, bueno, el desafío era poder sostener estas talentosas actrices, también voy a decir, ¿no? Estas actrices que van a poner en cada función seguramente algo nuevo, algo renovado, jugado. ¿De cuántas funciones estamos hablando? Cinco funciones en principio, para esta primera mitad del año, para coronarla. Y estábamos pensando en algunas ideas, tal vez más para la segunda mitad del año, que puede ser un material nuevo, totalmente distinto, más despojado, y retomando este, pero tal vez en un espacio al aire libre, estamos viendo de acuerdo al clima también, porque es una obra que también nos permite eso, jugar con el espacio, jugar con los personajes. Así que bueno, venimos así, con un desafío de por lo pronto cinco funciones. Cinco funciones, ¿con cuántas protagonistas en escena? Siete, si no me dejan mentir, ocho. Ya estaba descontando una. Ocho mujeres en escena. Ocho mujeres en escena, ¿cuándo es la primer función y dónde? Bueno, 31 de julio a las 21 horas, que es viernes, o sea, es viernes, sábado, domingo, y viernes y sábado. Viernes, 31 de julio, 21 horas en el Delmo, y las entradas son limitadas, así que tampoco van a desesperarse, hay cinco funciones. No entra poca gente, pero tampoco entra tanta. Así que como sabemos que siempre se ha colmado, gracias a Dios, del público, bueno, sabemos que ya hay gente de fuera también de Armstrong que quiere venir a ver la obra, que se está empezando a integrar, así que bueno, las entradas van a estar en venta anticipadamente. Así que bueno, nos esperamos obviamente a todos en alguna de las cinco funciones.